Música De nuevo con todos ustedes hermanos y hermanas en este subprograma Pastores con Olor a Abeja y después de haber visto esa imagen hermosa que tenemos aquí del buen pastor imagen que ha hecho Don Justo Hernández, diácono de la parroquia San Antonio de Padua nuestro saludo también a él y a toda su familia Bien, en este año nuevo pues nuestros pastores han hablado mucho por eso vamos a escuchar a nuestros pastores con esas reflexiones tan interesantes, tan buenas que hacen de costumbre y ahora vamos a verlo desde la catedral, desde nuestra Arquidiocese Santo Domingo y antes vamos a pedir al Padre Franklin Camacho que nos dé el mensaje general para Año Nuevo y después imparta la bendición para todos nosotros, para todos los hermanos televidentes, radio oyentes Así es mis queridos hermanos y hermanas, recuerden Año Nuevo, Vida Nueva Déjate tocar por el Señor que esa palabra transforme tu vida, te cambie de verdad tu corazón, que cambie ese corazón de piedra por uno de carne que no sea un año para lamentarse, sino un año lleno de vida y esperanza esa palabra que tiene también el poder de transformar como escuchamos en el Evangelio una palabra que tiene vida, deja que esa vida pues entre en tu corazón y pueda también dar frutos en los demás principalmente en tu familia Pues vamos a recibir la bendición Padre El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Hasta una próxima entrega y les dejo con esta interesante reflexión Adiós Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago el Mayor, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santiago el Mayor, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Mateo, 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 ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Luis de Antioquía, ruega por nosotros. San Luis de Antioquía, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, Santo Domingo, ruega por nosotros, San Juan de la Cruz, ruega por nosotros, San Francisco de Sales, ruega por nosotros, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianney, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Juan XXIII, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcún. Gracias por ver el video. 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 San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Agustín Ruega por nosotros San Atanasio Ruega por nosotros San Basilio Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Martín Ruega por nosotros 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 Ruega por nosotros